Todos queremos vestirnos muy bien y gastar poco dinero. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en videoconsejos imagen en esta seccioncita que tenemos te voy a platicar de un outfit completo que armé con prendas de Walmart. Este es el segundo de los videos que subimos en donde hablamos de algunas prendas que he adquirido en diferentes tiendas. El pasado hablé de Lefties pero me decían de otras partes, del mundo de donde me siguen, donde por supuesto agradezco a todos los que me siguen, les dejo por aquí el botón para suscribirse y los invito a que le den clic a la campanita que les avisa cada vez que subimos un video. Pero sé que hay personas que me siguen de Colombia, Argentina, Perú, Chile, España, Bolivia, en fin, en cantidad de países de Latinoamérica y hasta fuera de Latinoamérica. De hecho, me gustaría que me comentaras aquí abajo en este espacio que te deja YouTube en dónde me ves, de qué parte me sigues, pero me decían es que yo Lefties no lo conozco, no lo tengo en mi país, no tengo acceso. Hazlo de alguna tienda que sea barata, de fácil acceso, digamos, económico y de fácil acceso también que se encuentra en diferentes partes y en diferentes regiones. Por eso decidí elegir un supermercado. Se trata de Walmart, esta tienda de precios accesibles o precios bajos, que ya sabemos que eso dependerá de en dónde y cómo, pero decidí elegir esta tienda porque sé que en la mayoría de los países la podemos encontrar. Pero si no encuentras Walmart en tu país, te puedo garantizar que en prácticamente cualquier supermercado puedes encontrar cosas baratas, de buen estilo y además de mediana calidad. No te diré de gran calidad porque, siendo honesto, todo está hecho en serie. No te va a durar muchísimo tiempo esta ropa, pero te va a durar bien. No te preocupes. Así que te quiero contar este outfit completo que armé. Es un outfit que te funciona para lo informal, pero que si le cambiamos los zapatos, le cambiamos los calcetines y le ponemos un cinturón de un corte distinto, se puede ir hasta lo casual. Así que venga, esta combinación te puede funcionar, por ejemplo, para una reunión social con tus amigos, si le ponemos zapatos para una reunión de negocios por la noche, que sea en un contexto casual, por supuesto, pero te puede funcionar. Y voy a empezar por lo primero que siempre elijo y es mi recomendación que así lo hagas tú. Yo llegué a esta tienda de Walmart, no es una tienda de ropa, evidentemente es un supermercado, y agarré la sección de ropa y directamente me fui a los pantalones. Lo primero que quise elegir fueron los pantalones. Y elegí estos jeans, estos jeans que además, déjame te platico que en su mayoría, hace tiempo, si tú ibas a un super, encontrabas jeans sin cortes. Es decir, un corte regular o un corte muy amplio, muy ancho de las piernas, la cintura y demás. En esta ocasión elegí un corte que le ponen ellos skinny, aunque si te fijas bien, en la parte de abajo, en la parte de los tobillos, pues ya no está tan pegado, incluso le hice este doblez, se ve bien, tiene buena caída, me queda muy justo de las pompas, me queda muy justo de los muslos, la parte de la pantorrilla ya empieza a extenderse un poquito, pero es un corte bastante adecuado. Son unos pantalones azul marino que tienen cierto deslavado, que no te permitiría usar en algo semi-formal, pero sí en informal y en casual. Así que me pareció una gran opción agarrar estos pantalones. Insisto, fue lo primero que me probé en el Walmart al que fui, había un probador, no sé si en todos haya, pero tuve la oportunidad de probarme los pantalones y revisar el corte y el ajuste. Así que decidí comprarlos por unos módicos 150 pesos mexicanos, el equivalente más o menos a 8 dólares americanos. Así que me pareció una muy buena oferta, un muy buen precio para lo que yo estaba recibiendo. Me pareció bastante bueno. Entonces, lo primero que subí a mi brazo fueron unos jeans. Los primeros fueron los jeans. Lo segundo que elegí, la camisa. La camisa fue lo segundo que elegí porque es lo que tiene que combinar muy bien con los jeans que estaba utilizando. Así que fui a la parte y a la sección de camisas en donde me pasó exactamente lo mismo. Ya no solamente hay camisas amplias, grandes de los brazos, del torso. No, esta camisa incluso, como puedes ver, es una camisa bastante justa de los brazos es una camisa que tiene el torso no tan ajustado, pero sí ajustado. Es un corte al que ellos le llaman slim fit y la textura se siente bastante bien. Es una camisa que así como la compré hace rato en Walmart, me la puse, no me ha picado, no me ha irritado, me parece bastante bien y me costó exactamente lo mismo que estos pantalones. Me costó 8 dólares o su equivalente, 150 pesos mexicanos. Por lo tanto, ya tenemos la parte de abajo y la parte de arriba por 300 pesos mexicanos, el equivalente por ahí a los 15 dólares 16. Eso puede funcionarte muy bien si piensas que hay muchas tiendas en donde te venden por estos mismos 16 dólares o 300 pesos, te van a vender por ese precio solamente unos jeans o solamente una camisa. Así que hasta el momento va bastante económica nuestra cuenta. Iba caminando por ahí para comprar un suéter, una chamarra, una cosa por el estilo que combinara y en lo que iba cruzando me encontré con unos calcetines. Son los calcetines que traigo puestos, unos calcetines súper económicos, me costaron simplemente 10 pesos. 10 pesos mexicanos, si te soy honesto, se sienten bien, pero estoy seguro que dos, tres lavadas ya se rompieron. Los compré para hacer este video, pero si te puedo recomendar algo, no compres este tipo de prendas ahí. La verdad es que se te puede romper y por 10 pesos no vas a encontrar gran calidad. Esa es la realidad. 50 centavos de dólar sería el equivalente. Así que me compré estos calcetines. Y que llego a la sección de suéteres y me encuentro este suéter, que es de estos que yo uso mucho en mis videos. Si tú me sigues, habrás visto que me gustan estos suéter playeras, suéter camisa, que se ven mucho más formales que una camisa como tal. Pero si te fijas, tiene cierta textura, bastante suéter sosa, es decir, que sí me protege del frío. Y tiene este detallito que a mí me encantó, que es un cuellito de otro color y hasta bottom down. Oye, estas son cosas que se utilizaron hace unos años, que estuvieron de moda y en tendencia, y ahora en el súper lo puedes encontrar. Así que aprovechalo. Aprovecha que ya llegó al supermercado. Creo que es una buena opción, una buena posibilidad este tipo de suéteres. Es bueno, sí te protege, tiene punto fino, entonces no está tan mal el suéter. No lo vayas a lavar cada vez que te lo pongas, simplemente procura que, pues ya que esté sucio y demás, ya lo llegues a lavar después de las 3, 4 lavadas. Y este me costó 200 pesos mexicanos. 200 pesos mexicanos, el equivalente a los 10, 11 dólares americanos. Así que me pareció bastante buena oferta, bastante buena promoción por todo el outfit que traigo. Tenis, los vi, no me gustaron, no los compré. Ya sabes que en esta sección, y si no, te lo voy a ir platicando, en esta sección solamente voy a comprar lo básico. Mi reloj, pues por supuesto no lo incluye. Mis tenis, pues por supuesto no los incluye. A veces el cinturón tampoco, algún accesorio. Pero lo básico, ya lo tienes. Este outfit completito, informal, casual, me costó 500 pesos mexicanos. El equivalente a 25, 26 dólares americanos. Así que me parece un gran presupuesto. 500 pesos mexicanos, a veces eso te cuesta una sola de estas prendas que encontré, entendiendo que tienen una calidad baja o mediana. Digamos, traté de que fueran una calidad media o mediana para que me vayan a durar estas prendas al menos un poquito. Pero por 500 pesos me armé todo el atuendo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Si sí, pues lánzate a Walmart a comprar una de estas prendas. Creo que te pueden funcionar para empezar a lucir una buena imagen sin gastar mucho dinero. Yo soy Humberto Gutiérrez. Búscame en todas las redes sociales como tal, Humberto Gutiérrez o como Consejos Imagen. Suscríbete al canal de YouTube y que no se te olvide la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. Ya estamos por llegar al millón de suscriptores. Claro, cuando estás subiendo este video. Si cuando tú ves el video, ya los pasamos, pues dejan un mensaje de felicitación y yo te dejo un agradecimiento por siempre verme y siempre seguirme. Nos vemos la próxima.